Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el zoológico de St. Louis, Missouri. Estamos disfrutando de los animales que por fin se están despertando en su fiesta. Aquí estamos en donde están los osos solares, aunque es un oso. Seguramente tiene mucho calor porque no está haciendo nada de frío. Un oso acalorado.